Eso es más, por ahí Espero que esta hora a cargo Gracias Un lugar spiteful, purís un rato Está bonito en las manos Con tranquilidad Pregámoslo así mejor Después es un spiteful y ese No baje el ascendant porque hace poder y se estalla Entonces no conviene Aquí prefiero hacer esta música Que hay que estar jugando, que está jugando Agile también No es spiteful Ahí sí que me quedé hateado Pero esto es el nombre, dice Kanja Ninja Ah, androids Ok, ok Esto es algo Ok El siguiente juego Scalesorm, si no juega nada Que me mate un maestro Y me salgo ese gigante una vez Va a bajar, tiene mucha mano Te voy a bajar a cubo Y que hago? Doble creeper Que mala suerte ahí Un opaca al menos le diera uno De cualquiera de los dos A los creepers Tiene que ser hora de los 3 Un Ahí ¿Tiene que ser hora de los 3 de buscados? Gónde Gónde Qué hasta me dieron ganas de bajar el SpyFu de las cartas que les da más 2 más 2 E más 1 más 1 y también los PADS que también les da lo mismo que les da más 1 de ataques y armadura o comic carta creo que le conviene más comic carta y eso será y ocupaba 2 para jugar con el Corp ok se fue se fue a lo vicioso ok nomás un turno gratis para hacer FreeFuNumber aquí mientras me llene el tablero estamos bien Twilight 8 Twilight Elemental que voy a hacer lo siguiente no es necesario bajar Amalgam por si me dieron Duxbreaker peor que haga un FreeFuNumber en serio un FreeFuNumber yo pensé que era un Entom pero me acaba de acordar que no estoy jugando Wild si es cierto jajaja es sencillo no nos va a servir se va a estallar con los Drake no es necesario pone carta mas uno ataque no le pego dice que gasta el Mind Control A para acelerarlo tiene 2 FireBoys tiene 2 FireBoys y le queda un poder que madre tengo maligos si tengo a la Antonia si no tengo magis para hacerle algo jajaja que madre tengo maligos una FireBoys una FireBoys con 11 años jajaja pasado ya no hay mas eh suave entonces ya no hay mas si 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 duró mucho en el Tiarla ah 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 Yo cual bestia jugué me acorde que Amalgam funciona como dragón, bestia, morlock, elemental, demonio, etc. Buena esa carta. Otro ruido que será, esa mano es tentadora, en caso de que sea spiteful, mejor tiene el 2-breaker ahí. Si nos da una Excalibur sería perfecto, pero no. Uno a uno, ya dice, entonces es un spiteful. Ok. 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 y no curarme, sacrificaba mitarlo y solo para matarlo en Crippler y roto que era con 3 de vida no era un buen turno 4, era mejor hacer ese bueno y me deshago en Crippler ya seguro no le he ido a Crippler porque ya desde hace rato lo hubiera bajado verdad si entretodo no hago SpyFone, suave porque también tiene gnomos, entonces no conviene hacer SpyFone de hecho no me preocupo por eso, pero tampoco inflarlo mucho porque él juega gnomos, entonces no va a tener más de 4 a menos que salga a estallar no me preocupo por eso, pero tampoco inflarlo mucho porque él juega gnomos, entonces no va a tener más de 4 a menos que salga a estallar es un Safe Play de ahí de verdad, por aquello y estamos haciendo mano para el Twilight uff, perfecto bueno ya no hay más Crippler, por dicho olicios y acá vamos y acá ya no hemos comido de un celular no hay más bueno es perfecto eso si pero para eso la vez es para que lo haga y hacerle dos break y charme todas y estación tendrón tenemos 50-50 en las dos cosas bueno, no un 75% que nos salga Mind Control y 50-50 que sea al Devlin ok, soy Fernando no hay problema ahora el tiene que pensarlo si no juega si no tiene un homo arriba lo recomendado sería si no tiene un Skullbreaker ahorita sería pegarme el Wyrm, ¿verdad? y luego atacar con Devlin ¿por qué no? bueno, yo tengo nueva Godox Breaker sí o sí 3 de ataque perfecto a la cara dependiendo que mande yo le mando algo también aquí ahorita este es el punto de bueno, él tiene una Infestation en mano puede ser también no ha bajado los Gnomos no ha bajado los Steel Breakers solo gasto una guadaña si me ha bajado algo le pego el Mind Control no ha bajado la no hay no hay A él. Y le bajé eso para meterle presión. Así vende que no va a hacer nada. ¿Quién sabe qué será que le vino la mano pegada? Seguramente. Porque podría haber hecho gnomos hace rato. Bueno, no sé. Si tuvo el polvo para hacer glicet, me imagino que tiene el polvo para hacer gnomos. Es obvio. Inclusive algunas versiones fue de Unleach. De Spidefield. No es una carta con mal valor. O sea, es un 8, 9, 9 por el caleset, ¿verdad? Y le da una carta final de turno. Que puede servir o que puede ser una pega. Pero una carta es una carta. Todavía sigue funcionando. Un Hunter. Es un deck joven. Conta un deck de control joven mucho. Voy de primero al menos, por dicho. Si o no, si o no, si o no, si o no. Ahora prefiero el 2-breaker, pero tampoco hace mucho. No tengo dragones. Prefiero ese turno 1 y turno 2-requence. ¿Qué? Mientras no le dé vida, todo va a estar bien. Que no le sea ni el más uno más. ¿Para qué hable ya? Sí, sería ahí mejor. Yo, mientras no le sea el más uno. Ya gasté una llena, por dicho. Ahora imagino que está acá ahí. O no se está ya. Voy a correr el riesgo. Empaño. Voy a correr el riesgo. Y derecho lo mismo. El Deathwing que tiene es Deathrattle, que convoca a todos los dragones. No tenía nada. Estaba jugando una arena. Me pusieron eso. Le doy el caracol y el mago que no. Es en serio, mago. Ese Doxbreaker lo quiero guardar bien. Fuera de ser un Doxbreaker vacilón. Pero ahí te obligo a gastar el arma, ¿ves? Ahora sí, yo voy a bajarlo de su lector. Y me cura. Que malo algo aero, ¿ves? De todas las primeras, en realidad es... Una con Roshi y Devanshi. No. Seguinte turno es a Roshi y Fernando. Se puede ocupar en el campo. ¿Quién de eso? Off. Bueno, no lo ha gastado ahí, pero no es. Bien. Queda una marca igual, pero igual. Lo bueno es que ya me dio el campo. Yo no hago Twilight y Scale Bane. O si me ha bajado algo, bajo Spellbreaker y Scale Bane. Buen Target ahí. Se me baja algo Pocheton debajo de... Y se me va a bajar algo Pocheton debajo del... No me encontro. No me voy a bajar algo. Bueno, sí, yo iba a bajar algo. Sí, yo digo. Dime que tiene otra defensa Ok, se va a ir todo o nada ¿Algo contamos? No, nada contamos Ok, si lo pensé, si lo pensé Perfecto Tipur y más tres al viol Bien, excelente Ya se le acabaron los recursos Que otra vez te baje ella El skillzone es uno de estos Si, verdad? Si, porque yo no bajé a Morgan Tuvo que ser el skillzone No, que asistmos Cuidado No, no Creo que lo único que voy a apitar es este No está mal Además no voy de segundo Todo está bien Llegar a turno 3 es algo Shadow Visions, ok Combo Priest, Control Priest o TK Priest Cuando voy a ganar Shadow Visions ya es mucho Uno nunca sabe Ya cuando usted no ve así, así lo voy a bajar a este Drake Y decías, ok si no baja nada que nada joder Y nada más bajo el Scale ¿verdad? Obviamente es el Drake Meterle presión para que gaste el Spear Slash o el Spear Breaker que tiene una manta no? Cuando jugaba Jade Drup, ya no... A Hydro Un 6-6 no está mal A la cara No está mal Ok, vamos a ver ¡Bien! Choco está listo No está listo Choco está listo Un saludo Choco está listo Choco está listo ah si es que es una vez que como requiere dragón y obviamente no es un dragón pero ni de dragón, ni la pasé por la mente ah otro de Gagroma, pereza con tanto agro man, nos dejamos saltar aquí peli ya, es que el son los rio mucho aquí, así que los de Gagroma que pereza legal, y ya que es ahora, se me ha olvidado aquí, vamos a hacer esta turno, si hace armas, perfecto, ok, ponen las armas, voy a meter la presión next condenado pirata scale zoom, parece que no sirve, son unas citaciones que si sirven, no pega, ok no pega, estoy yo he tentado hacer esto muy bien, pero no, igual si le pego en un sapsazo, sirve mas que se estalle ahi mejor, exactamente, limpiarle mas el campito, bueno esto no salgo bajo, si he tentado vamos a agarrar esto vamos, maldito glasers mas de cagona vara, hay control agro, que guavero, pego las tres, ahi nada pasa perfecto siguiente turno a mi funciona tambien siguiente turno hago free for number blazer no me erro otro este de poison de cobot ok no no me acorde después que el arma tiene cuatro ataques no solo esta teniendo uno entonces después me arrepentido lo voy a hacer bueno ya no tiene esa arma aqui estoy obligado a la pucha madre que me salga un town no la salvada madre aunque puede que me salga un sinister strike igual no hace nada bueno si me baja vida por ahi me salvo esa vara madre que guava uff no hay peludo ahi perro ok no me va a dejar el spice prefiero hacerle mas ataque en la mano ah y no hay como en la ultima voy a tomar yo pego otro mago pero es que mago elemental no jode tanto el que mas jode ahorita a los decks de control spiteful toda esa vara son los decks de mago de control big spell mage con 6 dragones 5 o 5 en un turno es como que diga ok que ya esta ahi el el frostbull si es que tiene frostbull si no nada es coin killing floor es como el creeper mage ok no hay ok esa se la voy a guardar por el cuervo va a salir sincero y ya tengo mi spiteful no va a jugar arunet mage bardier no como es? si ahi se bardier y tampoco es un ok tampoco es un no es un tempo mage pero igualmente como no le ha venido el cuervo ese cuervo es el que le da valor al deck osea en un turno bajas la pendiz bajas el cuervo y misiles convocas 2 costo 3 para abajo gratis te llenas el campo riquísimo que señor mas agresivo ah spiteful ahi para igualar el tablero 8 no temen turno porque ponen con church horrocho conmigo a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2